Acá están los expedientes que nos dio el abogado, está todo. Ok, bueno, pienso que cuando pierden medidas y algunas consultas que ustedes me aclaren, I'm ready. ¿Está bien? Espero. ¡Condurito! ¿Está listo? Tenemos que ir a la obstetra. Ah, tenés razón, la obstetra, mi amor, sí. ¿Por qué todo junto? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con todo junto? ¿Quién quiere quedarse acá, bichando papeles? Mientras yo voy sola, nuestra primera corrajea es importante, sola con mi beba, ¿está bien? No, mi amor, quiero ir con vos, quiero ir con vos. Bueno, ¿por qué dices todos juntos? Porque, por qué, esto está bastante complicado, ¿eh? Bueno, si está complicado, que es importante... No, bueno, pero, Flor, yo te puedo acompañar. Claro, y los dejamos solos, digo, los dejamos juntos. Quiero decir, los dejamos. Es importante que te vean. Sí, no, que me vean es importante, yo voy a ir igual. Lo que pasa es que también pienso, bueno, el padre, que se nos toca... Pero lo más importante es tu salud y la salud de tu bebé. Eso. Está bien, quédese con ella, quédense juntos trabajando. No, 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 está bien, Condorito, mira, me molesta ir. Estoy segura que me molesta, que no me molesta, digo... ¿Estás segura? Si me molesta, no me molesta. ¿Estás segura? Sí, Condorito. Bueno, entonces vayas. Vaya, que va a salir todo bien. ¿Qué? Chocos, ¿sí? Chocos, Condorito. Chocos. Bueno, ¿en qué estábamos? En lo nuestro. Creo que lo de la médula podemos ver, es una punta muy floja. No, disculpame, pero te escuché sin querer. Lo de la médula es algo muy importante, fue muy fuerte lo que pasó con esa médula. Es una mentira enorme. ¡Pero, Flor, perdemos el turno! Sí, ya sé, pero... Bueno, Condorito, ¿qué tal si le explica a Miranda para que le quede todo claro, digo, la situación y todo, para que no se confunda? A ver, ¿no? ¿Entiendes? Chau. Ah, amenaza, estafa, maltrato a menores. Epa, esta Delfi es tremenda. ¿Delfi? ¿Eh? Ah, sí, va, no. Delfi, no sé, pensé que ustedes le decían Delfi, ¿no? Que ven, parada muchísimo. No se termina más. No. ¿Querés café? Ay, sin una jarra de café, please. No, 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 no. Hola. Hola. ¿Qué, si te perdí algo? Eh, no. Eh, una figurita. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, ¿qué tengo? Ah, no, no, no. Ay, no, no, no. Ah, ay, no, no. ¿Qué te pasa? 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 Una, 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 una poca racha. Una poca racha. Acá. ¿Cómo que te vas a dormir? Ay, no, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, no, 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 no. Ayúdame, por favor, quédate. ¿Qué tal? No, 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 no. Cuidado. Pero despacio. No, no, no. No, no, no. No, no, no Yo soy liberal Pero esto es mucho No, pero no es lo que usted defensa Se le metió una cucaracha ¡Ah, le hice cucaracha de su lado degenerado mal padre! ¡No mire! ¡Sáqueme el bicho de encima! ¡Ah, no! ¡Mirantito, a mi hijo no le vas a decir, bicho! Que por algo saliste con él tanto tiempo Yo te lo saco de encima El bicho se vaya a mí No, mi amor No puedo creer, Condorito No es lo que parece ¡Sáqueme! ¡Melo! ¿Sáqueme el bicho de eso? ¡Pero qué degenerado! Y usted se va de la casa ¡Se va de la casa! ¡Ya mi mamá! ¡No, no! ¡Tiene razón, de verdad! Y encima lo pone al chico a defenderlo Usted de cuarta se va de esta casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es el que hicieron! ¡No, no! ¡Es mía de colección! ¡Es el que me hicieron! Eso Es que lo miento yo Tommy, no puedes estar coleccionando bichitos Y escondiéndolos sin permiso Porque pueden traer enfermedades Son peligrosas Nada que ver, están desinventadas Son re buenitos Los lavo todos los días Tomás, Tomás, Tomás Bueno, te podés quedar con una sola Y cuidala No quiero que se te escape ¡No! Por favor, no se te escape, Tomás ¿Por qué se va a escapar? No, que voy a dar un besito ¿Cómo le voy a dar un beso? Andá a dormir Andá a dormir Andá a salir con eso Andá a dormir Vamos, se me viene a dormir Condorito, sí Yo también me voy a dormir ¿Cómo, Soler? No quiero que me evada más Ya no lo estoy evadiendo Usted es el que anda mirándole las curvas A esa tal Miranda Ya te dije que no pasa nada Ya está Nada ahora Pero ella va a trabajar con nosotros Va a hacernos todos los juicios Mientras tanto yo voy a engordar Como un tanque australiano Y usted se va a volver a enamorar de ella ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Por favor No estoy celosa Nada que ver Igual, ¿sabes qué? Me voy a dormir Me agarró un sueño terrible Quiero dormir, descansar Estar un poco tranquila ¿Estás claro? Bueno, yo lo que te quería decir Es que voy a estar trabajando Toda la noche con Miranda ¿Toda la noche? Por el tema del juicio Esa, me fue el sueño de golpe Cualquier cosa digo Que tengo sueño Nada que ver En realidad lo primero Lo primero es el trabajo Distrito 4 Bueno, si esto Esto es para el juzgado Así que por ahora Lo dejamos ahí Nos va a convenir Concentrarnos en lo de la amenda ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es raro? Oírte hablar así No, no Es raro Bueno, sos mi cliente No te estoy acostumbrada ¿Qué es? Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? No, no ¿Qué? No, que Se me vino una imagen De nosotros dos En nuestro viaje al caído El viaje Me acordé de cuando estábamos En esa habitación Encerrados Todo el día En realidad Las persianas estaban bajas Todo el tiempo Parecía De noche Eternamente de noche Sí, sí, sí Claro Fue hace tanto tiempo Pero fue muy lindo Fue muy lindo Sí Te sigue gustando La mano Sí ¡Condrito! Flor Flor, ¿qué haces de levantada? ¿No me llamaron? Escuché de Flor ¿No traes un café? Y dije Les traigo Porque pensé que a lo mejor Necesitaban En realidad Este, estaba Todo bien Tomen distancia, ¿eh? De los papeles, digo Porque no es bueno leer muy de cerca Ah, qué alegría Bueno, gracias Flor En realidad Nosotros café Como verás ya tenemos Sí, qué raro Pero bueno Qué sé yo Charlimos un rato ¿Cómo sigue todo? Flor, ¿por qué no vas a descansar? ¿Yo? Sí Ah, se dice fácil ¿Por qué no vas a descansar? Es complicado pegar un ojo cuando... Ya lo hablamos Ya lo hablamos Estás embarazada ¿Por qué no se entera usted Que estoy embarazada? Porque mucho lo dice Mucho lo dice Pero a ver si actúa En consecuencia A dormir No me levante el tono No me diga Andá a dormir Porque se arma la hecatombe En este mismo lugar ¿Milanesa? 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 Está bien, Milanesa Milanesas Bueno, Juanita Me quiero quedar acá con usted Está bien Quédate Conmigo ahí ¿Puedo quedar ahí? Y si me quejó Me quedo acá entre ustedes dos Pero no me costó Pero hasta no trabajas Bueno No voy a dormir Pero voy a estar bien cerquita Por si necesitas algo Miri Gracias ¿Qué pasa? Que este papel no sirve ¿Pero cómo? No, pues no tiene nada de dar ¿Qué está diciendo? ¿Están trabajando? Bueno Buenísimo Uy, ¿cómo trabajaron? Toda la noche, ¿no? ¿Me quieren más que nada? Sí, igual por suerte Con descansito tú vienes ¿Así descansaron? ¿De cerca? Digo, ¿todo bien? ¿Algún avance? En el caso, ¿no? Pregunto Todo bien Todo bien Bueno, todo terminado, creo Ay, en minutos es el juicio Ay, tenés hasta la gaña A ver Ay, perdón No sabés si el mosquito Que te estaba por picar Casi me muero Dije, pobre Miri Si le apico un mosquito Yo leí en una revista Que dentro de 20 años Bueno, yo me voy a bañar Y arreglar un poco Para la presentación Nos vemos en el juzgado Bueno ¿Ok? Bye Ay, qué chaucha Qué amorosa Qué divina Qué simpática Me cae La podés cortar con los celos Qué celos Pero qué celos Usted es un desubicado Yo la cortaría con los celos Mire, no me venga No me empiece a pelear Porque no me busque roña De verdad se lo digo Qué básico Que quiere arreglar todo Con un beso Como si fuera tan fácil Me quiere tapar la boca Me quiere callar ¿Sabe quién? Yo los estuve espiando Toda la noche Y me di cuenta Permanentemente El relojero Milanesa Milanesa Bueno, está bien Milanesa ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, sí, nerviosa Me pone mal Qué sé yo Es mi hermana No sé si sentirme contenta Triste, frustrada Alegre Ganadora Bueno, mi amor Pero Delfina Malala, Bonilla Tienen que pagar Por todo lo que hicieron Sí, ya sé Pero igual ¿Qué? Igual, no sé Me da pena Un dorito Está bien Pero lo único Que te voy a pedir Es que Estés tranquila Porque te van a dar manija Te van a provocar Ay, me van a provocar ¿Qué se piensa? Que voy a saltar Apenas me digan algo Por favor Yo soy tranquila Persimoniosa Serena De verdad No se preocupe Voy a estar calma Como la madre ¡FAMILIA! Al juicio final Ay, condorito Estoy fresca como una lechuga Estoy dispuesta A todo en este juicio Así que quédese tranquilo Que va a salir todo árbol Todo árbol ¿Qué dices? Ya Hablaste con los chicos Ya Pichu no nos está esperando Buenas novedades Ay, ojalá 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 Bueno, ya, ya Bueno, ya, ya Ay, ya, ya Por fin entró Jens de medianamente decente, porque acá hay cada delincuente. Ya está por empezar la juicia. Espero que a pesar de la complejidad del caso podamos tener un juicio civilizado. Quédense tranquilos, que en este lado vamos a ser muy, pero muy civilizados. Ahora, de aquel lado, dudo que el Sancho pueda chiflar. Disculpe, señor juez, pero nosotros creemos muchísimo en la justicia. ¡Junto! Señora Delfina Santillán, sube a este lado. ¡Vamos, chiquita! ¡El escote, chiquita! ¡El escote! ¡Eso! ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Por supuesto. No sé hacer otra cosa que decir la verdad. Yo te estimó yo, ¿no? Antes que nada quería aclararle que mi nombre sigue siendo Delfina Santillán Torres Oviedo, de Calderón de la Hoya. Y después decirle que esta situación es muy difícil para mí porque Florencia es mi hermana y yo la adoro. ¡No empieces mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Ya arrancó de entrar de movida mal! Pobre que fue pelada. Estás muy nerviosa. Quería decirle que yo la quiero muchísimo, pero mucho más quiero a la verdad. La verdad es que no puedo creer que siga engañando así a todo el mundo. ¡Pero déjame de cargar! ¡Está mintiendo! ¡Le está revolteando el juicio! ¡No se convirtió! ¡Por favor, cállese la boca! ¡Por favor, no nos conviene! Sí, sí. Bueno, y quería decir también que... ¡Qué bueno que... Bueno, sí, yo la quiero un montón. No puedo hablar mal de ella. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay, pobre! ¡No se da cuenta, señor juez, que es una mentirosa! ¡De verdad no le creo nada! ¡Mire, ah! ¡Se está poniendo algo para poder llorar! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Estoy tranquila! ¡Estoy tranquila! ¡No me ve que esté tranquila! La verdad es que estar acá defendiéndome de esta acusación tan tremenda que yo soy una asesina. Esto es cualquier cosa. Sí. Acá la mentirosa es ella. ¿Qué? ¡La mentirosa es eso! ¡No! ¡Dale fin! ¡No, soy una mentirosa! ¡Por favor! ¡En qué aviento! ¡En todo mentiroso! Empezando por tu embarazo. ¡Por favor! ¡Te quedaste con él! ¡Me lo robaste para quedarte con la fortuna! ¿Te pensás que no me di cuenta de eso, mentirosa? ¡En ficar! ¡No, no, no! Tranquila, Flor. Dejemos que Miranda lleve el juicio. No te desbordes. ¿Usted si no dice, Ricardo, venía a decirme gorda delante de todos el día del juicio final? Me está diciendo que estoy gorda. No te desbordes, no te desbordes. Le cuento que estoy embarazada y que tiene que ver con eso y con algún otro alfajorcito que me hable clavado. ¿Por qué siempre pensás que te estoy diciendo que estás gorda? ¿Lo escucharon? Señor juez me está diciendo que estás gorda. Yo le dije que te hago lo que te interesa en esta discusión. Milanesa, Milanesa, Milanesa. Milanesa. Vamos a comenzar. Por favor, que la querida haga pasar a su siguiente testigo. Sí, señor juez, pero antes quisiera dejar asentado en actas que estos testimonios conducen a algo muy importante. Para demostrar que la acusada no actuó sola y que hay numerosa evidencia para comprobar que sus cómplices tienen una enorme injerencia en este caso. Claro, te lo puedo llamar a Leitch, está hablando de nosotros. ¿Qué dijo? No sé, no entiendo. Mirá, no vas a... Doctora, explíquese. Su señoría, investigando, nos dimos cuenta de que detrás de la señorita Delfina Santillán se esconde alguien mucho más oscuro, mucho más siniestro. Y hay indicios para sospechar de esa persona. ¿Puede ser más precisa? Sí, como no. ¡Bájate, pues! ¡Me casé! ¡No aguanto más! ¡Tengo que decir la verdad! ¡Ahora voy a decir toda la verdad! ¿Sobre mi hija? Por favor, mamá, ¿qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Señor juez, yo he criado un cuervo. Y ahora este cuervo está conspirando en contra de mí en los baños. Así que ya mismo voy a decir toda la verdad. ¡Qué tal! No puede que me deje, ciego. Objeción. No, 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 dejála, dejála. No, no, no. No, no, no. Prodigamos. Yo voy a hablar de con que me llamo María Laura Torres. A mi noviembre de Santillán. Y va. Por llevar ese nombre usted no tiene derecho a testificar. Está acusada como cómpica. Usted no es testigo de la querella. Por favor, bájenle de detrás. ¡A mí nadie me baja y sigue al lugar! ¡Mango al derecho a decir la verdad a ustedes! ¡Liego, sordo y mudo! ¡Muy al fin de que he vivido bajo la sombra de mi chiquita! ¡A su lado, a su lado, por favor! No, está, está, la situación está controlada, señor. Estúpida traidora y manipuladora. Ya me vas a escuchar con los testigos, ¿eh? ¡Casi se loco! ¡Va a la leche, podéis dejarlo y salme de puchis, wepís! Dale, mirándase, que testifique, por favor, que testifique. ¡Qué testifique, qué testifique! ¿Ordené mi corte? No. Y usted le espere su alegato. Dale, prosiga. Sí, señor juez. Como le decía, lo que la querella quiere demostrarle a la corte es que existen estos operadores en la oscuridad. Y para demostrarlo mejor, quiero llamar al estrado a mi próximo testigo, el perito médico, el doctor Segura. ¡Campo Segura! ¿Segura? No, no, no. Ya era hora, me estaba comiendo una embola y afuera, vamos ganando tiempo. Por favor, le pido moderación. Le voy jurando, sí. ¿Doctora? Sí. Bien. Florencia. Sí. Recientemente usted ha sido envenenada con una banana, ¿es correcto? Bueno, defíname que me trato de envenenar desde que el mundo es mundo. Millones de pesos. A lugar, contesta la pregunta. Bueno, sí, fui envenenada. Relátenos lo que pasó. Me acuerdo como si fuera hoy. Resulta como yo estoy embarazada porque quería tener una beba con el condorito que está ahí. ¡Ay! Va a ser igual a mí, va a ser divina. Bueno, yo estaba embarazada y viste que nos agarra el fliquity ese de que no te podés dormir, no te podés dormir. Además, sumado a esto, estaba la yegua de Delfina que estaba perdida por cualquier lado, no sabía. Entonces yo estaba nerviosa, no dormía, no dormía, no dormía. Nos vamos de camping, digo, este es un lugar seguro, divino. Yo me duermo cuando me levanto, no te cuento, escucho los ruidos terribles, digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? La beba Delfina me agarra un antojo, me como la banana, me despierto, no me acuerdo nada. No más preguntas. ¿Cómo no más preguntas? Recién estoy calentando el pico, mirá, no voy acá. Señorita Santillán, ¿usted vio a la señora Calderón de la Goya envenenar esa banana? ¿A la jugada del condorito? ¿Ana? ¿Qué tiene que ver? No, no, a la señora Delfina me refiero. Ah, si yo la vi mientras cuando ella la banana. Ah, no, no la vi, pero seguro después de ella. Si ella siempre se saca... No hay más preguntas, señor juez. Pero... Bien, puede retirarse. ¿Cómo va a retirarse? Tengo un montón de cosas para decir todavía. Señorita. No, señorita, nada. Hay un montón de cosas que tengo que declarar, no me voy de acá hasta que no las diga todas. Señorita, yo entiendo su sentimiento. No, usted no... Este juicio, este juicio se trata de demostrar la culpabilidad. No, este juicio se trata de otra cosa. Es mi hermana la que está ahí. A mí no me gustaría estar acá, pero bueno, me gustaría... No sé, yo estoy embarazada, me gustaría estar comprando ropa con ella. Que mi hermana somos lo único que tenemos, la una, la otra. Pero vos no. Estamos limitadas porque sí, porque la vida se dio así, porque nuestro papá no estuvo separada. Sí, porque la llevo de mal hora y la dibujó así. Yo sé que no es culpa tuya, Defina. Yo sé que en el fondo me quedas con todo el corazón y yo te quiero también. Me gustaría que seamos amigas, pero tenemos que estar acá peleándonos. Y yo estoy embarazada y quiero que conozcas a tu sobrina. Y que la peines. Después de todos somos hermanas o no. Delfi. Delfi, no me gusta pelearme con vos. Te quiero mucho. Su pena en el juicio, su pena en el juicio. No quiero, no quiero. Porque, mire, el abrazo re lindo que nos dimos nunca nos habíamos abracado. Sí, estoy muy contenta. Los perdono, los perdono a todos. ¿Qué? Sí, sí. Yo soy su mamá, no me puedo pelear con ella, con Dorito. Los perdono y el juicio se ha terminado. ¡Avante, juicio! ¡Sigue! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Por supuesto que el juicio sigue. Cuarto intermedio hasta mañana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El vino no es ninguna fiesta. Está arrepentido. ¿Va a salir a la calle y a los cinco minutos te va a querer hacer daño o te va a querer lastimar? No sé. Bueno, si a lo mejor tiene razón que ya me va a querer lastimar. Pero es que no se me da pena que esté presa. Me hacía las películas más agresivas. Bebe el chanchito valiente de los hipopótamos de fantasía, cuando ahorita es muy agresivo, muy feo para mí. Es un juego. Vos estás demasiado susceptible, mi amor. Vos te lo tomaste así. ¿Cuánto se va a dar cuenta de que su mamá me ocurre? Me tengo una pregunta que le hacía de... ¡Uy! Le iba a tomar un cafecito. Y vengo enseguida, porque no puedo más. Dale. ¡Inancia! ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Sí, en realidad me voy a tomar un café porque no puedo más, pero tengo que volver a poder revisar unos papeles. Todavía es largo. Ay, ¿sabés qué? Me encanta, me encanta como sos como abogada. Yo te estuve viendo por la tele. Ay. Sí, ¿cómo manejaste toda la situación? Tan decidida. Ay, ¿qué figura? Ay, Diana, no. Usted me dice esto porque me quiere mucho. No, pero es que siempre fuiste así, tan elegante, tan guastinguida, con ese don de gente. Ay. Y la pareja que hacían con Max. Pues, la verdad, yo no sé por qué mi hijo no se quedó con vos. Qué bueno, que, que... Que, que nada, no escuchaste nada, mi amor. No, sí, escuché bien clarito y con todas las letras. ¿Por qué dijo eso, Ana? Pero sí, yo no hice nada. Ay, mamá, mamá, córtala, córtala. Anda a descansar, mi amor. No, no voy a descansar, me voy a quedar acá, mirando a Miranda. Miranda, ¿seguimos mañana? Eh, ok, dale. Sí. Que descansen. Que descansen. Sí, yo también estoy agotada, me voy a dormir. No, no se va a ningún lado, Ana. Primero me va a decir por qué dijo lo que dijo y por qué quiso que yo la escuche. Eh, mi amor, deja que yo hable con mi amor, vos antes. No, con ahorita me voy a dar. Con mi mamá. Sí. Buenas noches, Ana. Pero, Max, nada es lo que parece, ¿eh? No me parece, mamá. Vos sos una desubicada. Florencia es mi mujer, es la madre de mi hijo. Y yo soy tu madre. Sí, claro, y por eso te tratamos mal. ¿Pero qué dije? Yo no dije nada. Ese es el problema, que vos no te hacés nunca cargo de nada. A ver si entendemos una cosa, mamá. Yo voy a ser el padre de su hijo. Estoy enamorado de Flor, te guste o no. Sí, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, nada. No pasa absolutamente nada. Yo te quiero, te tuve mucha paciencia, pero me cansé. Así que empecé a cambiar, cambié a tus miedos, traté de modificar tus paranoias. Y anda a descansar y hasta mañana.